Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver cómo realizar un Dashboard en tus mapas con Argis. Lo primero que debemos hacer es ingresar a Argis Online. Y con nuestra cuenta vamos a iniciar sesión. Ahora vamos a ir a la pestaña de Contenido. Y vamos a dar en Nuevo Elemento. Vamos a cargar un archivo .chfile comprimido en .zip. Damos un título. Y si deseas puedes agregar etiquetas y un resumen. Damos en Guardar. Abrimos en el Map Viewer. Y podemos visualizar las propiedades de la capa que acabamos de cargar. Vamos a ir a Mapa Base. Y si lo deseas puedes cambiarla. Vamos a cambiar el estilo de la capa. Le vamos a dar un color naranja y le vamos a cambiar la transparencia. Ahora vamos a las propiedades del mapa. Y le vamos a decir que nos conserve la escala del mapa. Vamos a dar a Guardar. Le damos un título, unas etiquetas y un resumen si lo deseas. Si regresamos a nuestra pestaña de Contenido. Vamos a poder visualizar el mapa web que habíamos creado. Lo abrimos. Y en la opción de Crear aplicación web vamos a dar en Dashboard. Definimos un título y un resumen. En el menú observamos varias opciones para adicionar a nuestro mapa. Vamos aquí en la parte de Guardar y en Configuración podemos definir los colores del cuadro de mando. Y algunas otras configuraciones. Podemos cambiar de oscuro a claro la interfaz. Y vamos a iniciar a crear un encabezado. Agregamos un título. Cambiamos el color del texto. Y nos da la opción de adicionar un logotipo o una imagen de fondo. Damos en Listo. Y ya podemos ver el encabezado. Iniciamos nuevamente en Agregar selector. Definimos la capa. En Valores agregados. Y vamos a agregar el campo de categoría. Tipo barrio. Con esto se nos va a mostrar una lista desplegable. En el selector vamos a colocar una etiqueta. Le vamos a agregar un ícono. Que sea de selección múltiple. Que yo pueda escoger varios valores. Y en Acciones vamos a decirle que agregue nuestro mapa. Y ya tenemos nuestra lista desplegable. Donde seleccionamos algunos valores y nos los va mostrando. Vamos a agregar ahora un indicador. Seleccionamos la capa. Definimos que va a ser un recuento. A través del campo. El campo casas. Cambiamos el color del texto. Le vamos a agregar un ícono a la derecha. Cambiamos el color del ícono. Y vamos a agregar un título. Cambiamos el color del texto. Y damos en listo. Podemos arrastrar los elementos. En las zonas donde nos indique la aplicación. En este caso vamos a dejar este indicador en la derecha. Ahora vamos a configurar el mapa. Tenemos los ajustes. En donde podemos mostrar diferentes elementos. La leyenda. Las capas. Poder cambiar el mapa base. En general el título y colores del texto. Y en acción de mapa lo que vamos a es agregar ese filtro. Para que al hacer zoom. Se vaya cambiando el valor del indicador. Damos en listo. Y podemos ver. Que al momento de hacer zoom. Va cambiando el indicador. De acuerdo al valor que tenga. Si damos clic en algún elemento. Nos va a aparecer. Este pop up con la información. Y tenemos el buscador. La vista principal. Las capas. Y cambiar el mapa base si lo deseamos. Ahora vamos a agregar. Un gráfico de serie. Seleccionamos la capa. Vamos a hacerlo a través de campos. Vamos a agregar lo que son apartamentos. Casas. Y casas en condominio. Vamos a decir que sea la suma. Vamos a cambiar el tamaño de la letra. Y le vamos a decir que sea de forma horizontal. En el eje de categoría. Vamos a indicar que son tipos de vivienda. Y las etiquetas las vamos a cambiar con el nombre que necesitemos. Y en el eje de valores vamos a indicar que es el total de vivienda. Vamos a agregar un título. Cambiamos el color. Y damos en listo. Si queremos que el gráfico se cambie, al hacer zoom, volvemos a la configuración del mapa y agregamos ese gráfico de serie. Volvemos a configurar. Para que se muestren las etiquetas. Cambiamos los colores por categoría. Y ya podemos ver cómo cambian los valores al hacer zoom. Ahora vamos a agregar una lista. Seleccionamos la capa. Vamos a decir el máximo de entidades que nos va a mostrar. En lista podemos definir qué información necesitamos que se muestre. Colocamos un título. Colocamos un título. Y en acciones vamos a definir qué se muestre según el filtro. Al hacer el zoom. Al hacer el zoom, seleccionamos la capa. Mostrar una ventana emergente con la información. Y que nos destaque el objeto seleccionado. Damos en listo. Y arrastramos este listado en la parte derecha inferior. Para que se cambien los valores, nuevamente ingresamos a la configuración del mapa. Y adicionamos la lista. Ya podemos ver que todos nuestros indicadores van cambiando de acuerdo al zoom. Vamos a crear un gráfico circular. Vamos a crear un gráfico circular. Agregamos la capa. Agregamos el campo. Y que nos sume el total de apartamentos. Cambiamos el tamaño de la letra. Agregamos un título. Y en acciones adicionamos el filtro. Agregamos el filtro. Con nuestra capa. Arrastramos el indicador. Agregamos el otorgógeno. Agregamos el indicador. Agregamos el indicador. Agregamos el indicador. Agregamos el cuadro. de serie lo cambiamos a vertical para que se vea mejor y en el mapa adicionamos este nuevo gráfico circular. Ya quedó completo nuestro mapa de manera muy sencilla. Ahora lo que vamos a hacer es compartirlo, vamos a contenido y lo definimos como público. Cambiamos los datos de descripción, términos de uso y así ya lo puedes compartir. Espero que haya sido de mucha utilidad este video y si te gustó por favor compártelo y suscríbete a mi canal.